El gobernador Francisco Arias Cárdenas rescata la cultura del municipio Jesús Enrique Lozada. Luego de 10 años, enmarcado en la Semana de la Surrealidad, regresamos con la Feria Cultural por la Paz y la Vida, en honor al 51º aniversario a la veneración de nuestro santo negro, San Benito de Palermo, la Concepción 2017. Sábado 21 de Enero, Elección de la Reina, miércoles 25, Bajada de San Benito, 26, Desfile inaugural, 27 y 28, atracciones con grupos musicales en vivo, y culminaremos el domingo 29 con la tradicional procesión de San Benito de Palermo. Disfrutemos del Parque Mecánico todos los días en Campo Niquitao, sector La Coreana, Parque Ferial San Benito. ¡Invitan el gobernador Francisco Arias Cárdenas y el intendente municipal Richard Fernández! ¡Gobernación del Estado Suria! ¡Gobernar es hacer! ¡Gobernar es hacer!